Me gustaría su opinión en si primero se compran las cosas para un hogar o primero ese mismo hogar. Esta chica les cuenta. Mi esposo y yo tenemos 10 años de casados. Por razones personales nos mudamos a otro país y ya llevamos 5 años viviendo acá. El problema es que desde que llegamos siempre hemos comprado cosas de segunda mano con la excusa de mi esposo de que más adelante compraremos nuevas. Pues ya estamos al punto que la nevera consume demasiada energía y daña la comida porque es de escarcha y congela arriba y abajo y mis frutas y vegetales no duran más de 3 días en buen estado. Mi lavadora desde que la compramos, también de segunda mano hace 2 años, no lava bien y golpetea mucho. Me he visto en la necesidad de hasta alquilar una por 2 horas para lavar rápido y mejor. Mi cocina también es de segunda mano. Tiene una fuga en el horno y no lo puedo utilizar porque tizna la comida. Una hornilla también tiene fuga y no la utilizo por cual me parece muy peligroso hasta cocinar ahí pero por necesidad lo hago. La cuestión es que cada vez que tenemos el dinero, él dice que no quiere comprar nada. Al final nos terminamos gastando ese dinero en otras cosas y después el descarado me pregunta que qué hicimos con ese mismo dinero. Ya estoy harta y cansada porque nunca hemos podido tener cosas buenas. Siento que esto está arruinando la prosperidad de mi hogar. Él insiste que quiere ahorrar para la inicial de un departamento y yo le digo que antes de meternos en un crédito hipotecario debemos asegurarnos de tener buenos electrodomésticos con garantía de por lo menos 10 años que no nos van a dar problemas para poder en ese tiempo pagar y adelantar pagos para nuestra casa. Me siento mal porque por el momento no estoy trabajando. Mi bebé ya tiene un año y le dije que volveré a trabajar porque ya me tiene harta que es demasiado tacaño y ya no lo aguanto. Siempre que le pido algo me dice que no me lo merezco o no me lo he ganado y eso me hace sentir muy mal. Ya hace dos años que no me regala nada ni en San Valentín ni en mi cumpleaños y yo a él sí. Eso ha ido matando el amor poco a poco. Él lo único que me dice es que me ponga a trabajar si no me gusta mi situación. Aún así no me alcanzaría para comprar todo ya que él gana 5 veces más de lo que yo gano. ¿Qué me podrían recomendar para alguien en mi situación? ¿Y cómo le hago entender que tenemos que invertirle a esas cosas en nuestra casa para tener un buen hogar? ¿Qué opinan?